Córdoba en otoño para mí, lejos, la mejor época del año ahora Córdoba en otoño, que zambón, lindo para una serenata, si a ver los cantores están listos, muy bien, vamos con la primerita Las golondrinas dijeron adiós y se llevaron el tiempo estimar El duende inquieto del atardecer, pinta las nubes de gris Dueño el otoño del verde final, hermosa Córdoba de abril Duendes de luna lo vieron llegar Con el silencio de un amanecer Desde los cerros pintó su pincel De amarillento el alí Dinallo, Vizna, besando el cristal Mayo, tristeza del jardín Córdoba en otoño, música del alma Tardecitas por la peatonal Mientras el suguía Lento se retira Mirando de reojo a la ciudad Toda la magia que encierra tu ser Hermosa Córdoba otoñal Cielo estrellado de límpido azul La cruz del sur se apresura para ti Fría mañana anunciando que ya Llega el otoño a su fin La tarde es tibia con besos de sol Junio parece sonreír Pura la estirpe de rico historial General Paz y Avenida Colón Una muchacha sonría al pasar Y tras sus pasos me voy Inevitable romance otoñal Vuelve a latir mi corazón Córdoba en otoño, música del alma Tardecitas por la peatonal Mientras el suguía Mientras el suguía lento se retira Mirando de reojo a la ciudad Toda la magia que encierra tu ser Hermosa Córdoba otoñal Hermosa Córdoba Hermosa Córdoba